Frente al mundo en el tema de manejo ambiental, entonces vamos a estar un rato reflexionando sobre qué hacemos aquí y qué espera para el futuro sostenible de una comunidad agrícola, sobre todo que tiene que ser próspera, de lo contrario no podemos esperar buenos resultados. Si llueve, tranquilo, no sacan paraguas, estamos en el páramo y disfrutamos la experiencia que es un pacto por el agua. Gracias por ver el video. 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 para poder ocupar debidamente el territorio, el páramo es el páramo, es la fuente de vida y de agua, tenemos ciudades, tenemos municipios, tenemos tierra rural que podemos utilizar pero adecuadamente. Hoy hemos acordado en la RAPE, además de nuestro compromiso ambiental con la protección del páramo de Sumapaz, por lo menos tres iniciativas que vamos a sacar en conjunto, a través de la RAPE y también a través de recursos conjuntos. Por un lado, un sistema de abastecimiento rural, para eliminar intermediación, hacerle una compra directa y a un precio justo a los campesinos de los cinco departamentos, a los campesinos del área rural de Bogotá, de Cundinamarca, del Meta, del Tolima, del Huila, de Boyacá y de Cundinamarca. Ese sistema de abastecimiento alimentario nos permitirá comprar a un precio justo y también, eliminando intermediación, que llegue a un precio justo a los consumidores finales, a través de medios de transporte cada vez más limpios, cada vez más limpios en las diferentes ciudades. Segundo, hemos hecho un compromiso por mantener el proyecto que ya viene avanzando la RAPE de protección de los páramos. Inicialmente se ha hecho un piloto de reforestación de mil hectáreas, hay mil trescientas familias involucradas, pero tenemos que pasar de algo tan puntual a un proyecto de por lo menos treinta mil hectáreas de reforestación. Vamos a tratar de sumar recursos conjuntos para poder sacar adelante el escalamiento de ese proyecto de protección de los páramos y de ofrecer alternativas, o bien de reubicación, o bien de restauración o de protección cuando se requiere. Y también nos complace mucho decir que vamos a trabajar en una tercera iniciativa, que es nuestro equipo ciclístico, el team de la región central, que vamos a conformar este mismo año y que va a ser el mejor orgullo y la mejor promoción, no solamente del talento de hombres y mujeres, porque vamos a tener un equipo ciclístico masculino, pero también un equipo ciclístico femenino, que por un lado tenga escuelas de formación, motivación al talento en nuestros departamentos, pero por otro lado va a ser el sello que identifique a la región central en Colombia y en el mundo, porque ese equipo competirá, ese es nuestro propósito, en muchas competencias, no solamente nacionales, sino internacionales. De manera que nuestro compromiso ante todo con la vida, con la paz, con la reconciliación de Colombia, con la protección del páramo, con que hagamos en nuestros territorios realidad los acuerdos de paz, es hora de que aprendamos a vivir en paz. No podemos seguir viviendo como si el latifundio, la corrupción y la guerra persistieran. En las urnas hemos derrotado la corrupción. Con la anuencia de todos hemos logrado disminuir la guerra y desmovilizar a muchos actores armados ilegales. Ahora viene el turno de nuestro cambio, el cambio de nuestros hábitos de vida, para ocupar el territorio de una manera mucho más sostenible. Ha sido un enorme orgullo para esta región de Usme y Sumapaz, recibir a nuestros cinco gobernadores y amigos de la región central. Cada reunión la haremos, por supuesto, en un departamento, nos iremos rotando y encontrando. Y vamos a seguir avanzando. Ya empezamos con el sistema de abastecimiento alimentario con Cundinamarca. Estamos, por ejemplo, ya haciendo una compra de panela, por ejemplo, para el sistema alimentario de Bogotá, en particular para el PAE de Bogotá. Vamos a ir de cada departamento incluyendo un producto que podamos incluir en este sistema de abastecimiento alimentario. Hoy, por ejemplo, hemos hablado con el gobernador del Meta para incluir como un segundo producto después de la panela de Cundinamarca el plátano del Meta, cuyos campesinos necesitan que también les hagamos una compra justa y que lo vayamos incorporando. Y así, cada vez que vayamos avanzando, vamos viendo qué producto incorporamos del Tolima, del Huila, también otros de Boyacá. Tenemos cómo autoabastecernos de manera sostenible con el ambiente y limpia, a través del transporte también limpio que ingrese a la ciudad. No hay nada que a todos nuestros gobernadores, mil gracias a los ciudadanos que nos recibieron con tanto afecto en su territorio, mil gracias. Todos tenemos que cambiar, cada uno de nosotros. Tenemos que cambiar nuestros hábitos de vida, de consumo, de producción y de movilidad. Si queremos, como en efecto queremos, mantener este páramo de Sumapaz como el más grande del mundo y nuestra región central como la más sostenible de Colombia. Muchas gracias. 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 Gracias.